Bienvenida a la economista Ana Delgado. Economista, bienvenida. Nos van a acompañar también la doctora Ana Paulina Selly y el doctor Manuel Jibaja, que ya siempre, siempre colabora con nosotros para hacer un análisis. Doctora Delgado, economista Delgado, ¿usted podría hacer una evaluación de cómo están este momento las clínicas privadas? Y si es que ha habido un incremento después del feriado o estamos todavía observando algunas de las cosas que puede haber sido del día de las votaciones o de algún otro feriado, bienvenida, buenos días. El micrófono, economista Delgado. Ahí, mientras, me pone, estas son las tecnologías, ¿no? Pero poco a poco vamos, sí. Nos pasa, nos pasa. Bienvenida nuevamente a la economista Ana Delgado. Un gusto saludarla. Muchas gracias, muchas gracias. Y buenos días a los compañeros de panel y también a todos los que nos escuchan. Bueno, la situación de las clínicas y hospitales privados que son miembros de ASPE es realmente muy compleja. Yo podría decir que desde principios del año, ¿no? Si bien es cierto, en Quito hemos mantenido en los últimos meses del año 2020 una situación también complicada. Ya más o menos a mediados de enero nosotros elevamos nuestras alertas tanto a la autoridad sanitaria como al COE nacional. Porque nosotros ya veíamos que especialmente, como es de conocimiento público, las camas de las unidades de cuidado intensivo estaban permanentemente ocupadas por encima del 90%. Y eso nos preocupaba porque veíamos venir la campaña electoral, bueno, que ya estaba en marcha, pero estaba por venir las elecciones y luego el feriado de carnaval. Entonces la pregunta nuestra era si en este momento estamos así, ¿qué va a pasar después de todos estos eventos? Por otro lado, cuando la red privada comienza a saturarse, esto implica, es un muy fiel indicador de que la red pública, pues, ya no tiene espacio. Ya rebasó. Así es. Entonces, esa era nuestra preocupación. Definitivamente, desde antes de carnaval ya veíamos los efectos de la campaña y del proceso de elecciones y nosotros hemos mantenido una ocupación en cama de UCI entre el 95% y el 100%. Por ejemplo, ayer en Guayaquil nosotros teníamos dos camas de UCI disponibles y la red nuestra, la más grande red nuestra está en Guayaquil, es donde tenemos el mayor número de camas. Es que el más... Pero podríamos decir entonces que es por sectores también, a lo mejor, y eso les quiero preguntar. Quiero saludar al doctor Manuel Jibaja, él es el jefe de la UCI del Hospital Eugenio Espejo. Doctor Jibaja, bienvenido, buenos días. Si así está la red privada, como nos dice la economista Delgado, la red pública se podría entonces colegir de que estaría peor, porque claro, si ya se echa mano de lo privado es porque lo público no está... está saturado, diríamos así. ¿Puede hacer usted una evaluación ya no solo del hospital, sino de lo que usted suele hacer, una visión general de lo que nos está pasando? Bienvenido, buenos días, doctor Jibaja. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días para todos y para los panelistas. Yo no estoy tan seguro de que exista una estrecha relación entre que el uno está lleno o el otro menos lleno para que se dé esta situación. Yo no encuentro necesariamente esta relación. lo que está sucediendo pues es algo que ha venido pasando durante prácticamente toda esta pandemia. Era de esperarse. Todos hemos sido testigos que lamentablemente el cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de la población ha sido pobre. A eso se ha sumado esta serie de feriados y últimamente los eventos políticos en donde, debo decirlo con pena, como era de esperarse, no se siguió las normas de bioseguridad y esta ha sido prácticamente la constante durante toda la pandemia. Esta en realidad para mí, con pena debo decirle, no es una novedad. En ningún momento, al menos en la red pública, llámese seguridad social, fuerzas armadas, policía o ministerio de salud pública, se ha visto pues que al menos en cuidado intensivo ha habido un control que ha permitido que haya un porcentaje de camas disponibles de manera importante. en algún momento hubo alguna disposición porcentualmente no mayor de camas y claro, la constante ha sido esta. Con los últimos hechos, evidentemente, la red de salud pública, al igual que la privada, está con ocupación al ciento por ciento y en el caso de la red pública y dependiendo, por ejemplo, la seguridad social tiene una presión mucho mayor que el Ministerio de Salud Pública en el tema de ya pacientes esperando en cuidado intensivo y esta es la situación efectivamente. Es evidente también que la situación tanto en la red pública y privada va a empeorar en los próximos días, así debería de ser, luego de lo que sucedió en el último feriado y de cómo se han ido dando las cosas. Lamentablemente, insisto, esta ha sido una constante a la que se ha visto enfrentada la red de salud pública en particular. La gente, con esto voy a finalizar, la gente, de como yo al menos pude mirar en la televisión, que disfruto tanto del carnaval, estoy absolutamente seguro, que Dios no quiera seguir enfermar gravemente y requiera de cuidado intensivo, no va a encontrar una cama. Claro, y ahí viene un problema, hay un sentimiento de relajamiento, de decir, ya no nos queda más que avanzar eso y, claro, presión de varios sectores para que se abran espacios y, claro, la responsabilidad ciudadana no se siente. Quiero saludar a la doctora Ana Paulina Sely, especialista infectóloga. Estos hechos, doctora Sely, bienvenida, buenos días. Estos hechos, tanto desde la visión privada como desde la visión pública, nos deben llevar a qué cuidados de responsabilidad ciudadana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos en un momento en Latinoamérica, en el mundo y en el país donde nosotros podemos notar que no ha habido un control realmente de la epidemia, ha habido incremento sostenido de casos y esto ha producido de alguna manera pequeños brotes secundarios a determinadas situaciones como, por ejemplo, feriados o como, por ejemplo, el hecho del mismo de las elecciones. De las elecciones. Entonces, todo esto lo que muestra es que necesitamos un verdadero control ciudadano y no existe otra forma que la colaboración y el autocontrol. Porque lo que nosotros tenemos que comprender es que tenemos una responsabilidad social. O sea, no solamente nuestra responsabilidad propia como seres humanos, sino también la responsabilidad social del que está al lado nuestro. Entonces, lo que estamos haciendo realmente con lo que se ha visto en los medios de comunicación respecto a festejos colectivos, yo entiendo que tiene que ver también con un comportamiento sociológico de que la gente siente que ya o que no da más con el tema del aislamiento y más bien ha habido un destape que ha sido lo típico en otras circunstancias parecidas en el mundo. Pero, o sea, todo esto tiene que tener también de parte de los medios de comunicación una conducción y para eso estamos acá también las personas consideradas entre comillas conocedores de este tema para decir a la población que es el momento de parar esta situación. porque somos los que estamos en primera línea como el doctor Jibaja o la Manuel Buenos Días y la sí y el economista Delgado que sabe cómo estamos las instituciones privadas entonces los que nos damos cuenta de que la mortalidad aumenta por la ausencia de instalaciones que los pacientes requieren en el momento en que tienen una complicación entonces es muy importante esto. Sí y por eso es que siempre recurrimos y agradecemos no sólo que nos atiendan sino que compartan sus reflexiones porque la ciudadanía se nutre de ellas y esperamos los medios desde los medios de comunicación que ayudemos a la toma de esta conciencia ¿no? Más allá de todos los temas que la doctora Cili tiene que atender tiene la gentileza de acompañarnos en este diálogo Economista Ana Delgado ¿qué hacer desde el sector privado? Porque algunos dicen es el sector ganador algunos dicen ganador porque tiene llenas las camas no necesariamente o sea porque también hay un desgaste porque también los médicos están ahí porque hay otras cosas ¿cómo pensamos de que no es un sector ganador? ¿qué hace el sector privado para ayudarnos también en este esfuerzo que desde lo público desde lo científico desde la comunicación se hace Economista Delgado? Bueno el sector privado y específicamente los miembros de ASHPE se vincularon a este tema desde enero del 2020 ya a mediados de enero nosotros tuvimos las primeras reuniones con la Autoridad Sanitaria Nacional fuimos parte de la revisión del documento de lineamientos operativos contra el COVID-19 yo estuve presente allí con médicos delegados de algunos de nuestros miembros recuerdo específicamente del Metropolitano de la PASTER y el cuerpo médico y el área de enfermería del hospital Alcibar de Guayaquil que estuvieron por videoconferencia en esas primeras reuniones nosotros hicimos el siguiente acuerdo el sector privado en un primer momento iba a constituirse en el sector que iba a recibir la derivación del área pública de los pacientes no COVID porque la idea era pues que en un primer momento la red pública se dedicara a atender a los pacientes COVID nosotros íbamos a servir para que ellos desocupen sus camas y puedan hacer esto que se puedan dedicar especialmente a la atención de pacientes COVID eso lo hicimos en una primera etapa que fue muy rápida en el caso de Guayaquil nosotros comenzamos recibiendo la derivación especialmente del IES pero inmediatamente vimos que nuestros hospitales estaban llenos los hospitales de la junta de beneficencia del grupo Kennedy que son tres el hospital Alcibar el omni hospital en Guayaquil inmediatamente ya vimos que nos llenábamos de pacientes COVID y ya el proceso de derivación era muy difícil porque ya nosotros no podíamos ni derivar los pacientes COVID a ellos ni la red pública nos podía mandar los pacientes no COVID estábamos totalmente saturados en Quito pues como es de conocimiento público la situación fue diferente acá la curva se aplanó el proceso ha sido más bien se pudo mantener sin ese pico tan fuerte que se dio en Guayaquil pero hemos ido haciendo lo mismo y como yo les decía al inicio yo mantengo relación permanente prácticamente diaria varias veces al día con el IES que es la institución que ha tenido pues el impacto mayor digamos en cuanto al número de pacientes y entonces nosotros ya en este momento tanto en Quito en Guayaquil en Cuenca nuestra red es menor ya en Cuenca ya es muy difícil recibir la derivación sin embargo tenemos hospitales más bien pequeños de segundo nivel que tienen el 95% de ocupación de cama en las áreas no COVID con pacientes derivados del IES entonces esa ha sido nuestra principal colaboración en relación a lo que usted decía que es un tema muy delicado que sí que se menciona mucho el sector privado se ha beneficiado etcétera etcétera yo lo que quisiera mencionar es una cosa que es un tema fundamental y me parece a mí que es la parte clave que hay que analizar toda atención de paciente implica un costo toda atención de paciente el problema está privado público claro privado público o sea no es que el paciente el paciente que está en el sector público no cuesta todos tienen un costo ¿cuál es el tema fundamental? yo quiero poner énfasis en esto el tema fundamental es que mientras el paciente que se atiende en la red pública está financiado por el por el ISPA por el ISPOL cuando están cubiertos por esos seguros o está financiado por el ministerio de salud con fondos del estado ¿verdad? para los pacientes que no tienen ningún tipo de aseguramiento entonces la familia el paciente no tiene que pagar nada no saca de su bolsillo en ese momento nada porque está cubierto por la red pública el paciente que va a una clínica privada no tiene ese beneficio claro que también hay pacientes que tienen seguro privado y en ese caso el seguro privado asume gran parte del costo y otra parte lo paga el propio paciente pero cuando se trata de un paciente privado que va a una institución nuestra y que no tiene un aseguramiento ni público ni privado la familia tiene que pagar en ese momento entonces no es que no existan costos yo quiero insistir en eso lo que pasa es en un lado lo asume el estado o las aseguradoras públicas y en el otro caso tiene que pagarlo el paciente claro y ahí voy donde el doctor jibaja entonces doctor manuel el tema este de los costos a veces suelen decir hagamos un costo de lo que cuesta un hospital y veamos una tal clínica incluso se hace a veces y claro cuando se hace por edificios resulta que sí que en el sector público han gastado más de lo que ha gastado el sector privado en los edificios ahora ya en la atención en esta en este derecho que tenemos los ciudadanos a curarnos no a enfermarnos porque enfermarnos es una desgracia pero sí el derecho a curarnos esos costos y esta garantía que debe darnos el estado cómo se maneja cómo ve usted que se maneja en el sector privado claro la familia tiene que enfrentar y en el sector público a quién acudimos normalmente doctor jibaja don francisco no estoy muy claro de su pregunta cómo desde el costeo hay hay unas gentes que dicen que en el sector público nos cuesta más a los ecuatorianos que en el sector privado y por eso le decía usted puede hacer un equilibrio de esto o normalmente usted estudia estos temas sí claro a ver empezaré diciendo que el costo que representa un paciente COVID grave en una unidad de cuidado intensivo es sumamente alto evidentemente sumamente alto sólo el hecho de ocupar una cama porque una cama de cuidado intensivo implica que viene acompañado de un monitoreo especial de alto costo en caso de requerir de un respirador de este insumo que de por sí es costoso es decir sólo este hecho ya tiene un alto costo más toda la serie de medicamentos y demás cosas que se requieran es decir es un alto costo ahora si a mí me pregunta el costo del paciente de cuidado intensivo COVID entre la salud pública y la privada dónde es el costo más alto en global evidentemente en la privada eso yo no tengo absolutamente duda no le queda duda porque hay no me queda duda porque hay rubros de que con toda la razón no digo que esté mal simplemente estoy diciendo que hay rubros de la práctica privada que no necesariamente están en la práctica pública que hace que aumenten los costos costos que está bien que está dentro de helio pero evidentemente el costo es mayor usted usted diría doctor Jibaja justamente esto es lo que nos debe hacer meditar entonces para cuidarnos más para que incluso esta experiencia del COVID nos pueda llevar a una mejor planificación en cuanto a las áreas de cuidado de salud doctor Jibaja evidentemente la pandemia nos ha dejado también una una lección que espero que con el tiempo se pueda dar el rol que ha jugado la salud pública toda la salud pública insisto ya me sé ministerio y demás ha sido muy importante en la atención del paciente COVID es decir que debe de ser fortalecida en gran manera para el futuro porque se ha necesitado de helia en el tema COVID de manera total se ha necesitado una ampliación urgente sobre todo en la parte de cuidado intensivo es decir que los resultados de la atención de los pacientes COVID graves y no graves hasta la fecha ha dependido desde mi punto de vista fundamentalmente del soporte de la salud pública y si ha habido problemas es porque seguramente la salud pública no estaba lo suficientemente preparada entonces que nos quede el mensaje que cuando suceden estas catástrofes sanitarias la piedra básica y fundamental para la atención de la población está en la salud pública en ese sentido debe planearse para el futuro y claro ahí lo que nos ha dicho el economista Delgado es la red privada puede ayudar y coordinar en el tema doctora Selly esta coordinación entre lo privado y lo público incluso esta relación que a veces siendo difícil tenemos que preguntarles qué es lo de los costos porque así podemos ver en dónde se invierte más cómo podemos ayudarnos mutuamente desde el punto de vista ya de de su especialidad el Isqueta Pérez era necesario hubiésemos tenido vacunas nos hace falta el invertir también en esto de investigación de producción vemos que ahora faltan las vacunas que son las que han ayudado a que la población no se enferme cómo enfrentar todo en este global y aprovechar la pandemia para que como dice el doctor Jibaja estas lecciones nos sirvan para fortalecer un sistema de salud que aquí es tomar en cuenta la experiencia en el sentido de que la toma de decisiones no puede ser una toma de decisiones coyuntural o sea los países en general tienen que tener tomas de decisiones proyectadas al futuro y a la realidad mundial en el sentido de que al haber la posibilidad de tener enfermedades prevenibles esas enfermedades prevenibles son las que requieren mayor atención porque el hecho de poder prevenir con vacuna una enfermedad con un éxito mucho mayor que cualquier terapia o sea cualquier terapéutica es menor que la enfermedad prevenible por una vacuna no existe éxito más grande que prevenir mediante la inmunización un proceso por ejemplo infeccioso entonces primer puntal de la salud pública que las enfermedades inmunoprevenibles sean una prioridad en planificación hacia el futuro el país tenía digo tenía porque es cierto uno de los mejores programas de inmunizaciones en Latinoamérica de hecho los técnicos de ese momento en este momento están ocupando ubicaciones de organismos internacionales dirigiendo niveles como latinoamericanos o regionales porque el Ecuador era un ejemplo en cuanto a su programa de inmunización entonces esto que se ha ido perdiendo con el tiempo es una cosa que nosotros tendremos que trabajar para volver a recobrar porque si lo logramos significa que no es un problema de país es un problema de toma de decisiones culturales que son propias de que cada cambio de gobierno hace que se tomen decisiones diferentes respecto al tema de Lisquieta Pérez Lisquieta Pérez tenía también sus fortalezas entre esas la producción de determinados productos como el ser antiofílico y como algunas vacunas que requerían una forma de preparación menos compleja que algunas otras que se están necesitando ahora pero lo importante es que ese nivel ya no está cubierto por nadie entonces cuando nosotros hacemos una reestructuración nacional de organismos tenemos que tomar en cuenta quién va a reemplazar el espacio de un organismo que es eliminado o cambiado entonces todo eso que significa planificación horizontal y que tiene que ser seguida de gobierno a gobierno que son ejes básicos que no pueden ser cambiados por ninguna política porque esto no es política esto es salud pública entonces la distinción clara de lo que es decisiones políticas decisiones de salud pública yo pienso que el Ecuador tiene que volver a recobrar y la inmunización las enfermedades inmunoprevenibles son parte de eso y siendo parte de eso eso nos da garantías como sociedad a la economista Ana Delgado le plantearía lo siguiente cómo están ustedes están preparados para por ejemplo colaborar en el tema de la vacunación de este proyecto de vacunarnos por lo menos al 60% dicen de la población tienen espacios para colaborar con el ministerio han conversado sobre la posibilidad de que el sector privado pueda ofrecer vacunas hay alguna negociación hecha para obtenerlas aunque ahora se ve que es los estados directamente pero no sé si en eso se ha avanzado economista Delgado en el tema del programa de vacunación pienso que lo que nos está haciendo falta a todos es información nosotros hemos hablado con la autoridad sanitaria nos conocen la autoridad sanitaria en las diferentes administraciones sabe que ASPE está siempre dispuesto a apoyar yo estoy permanentemente en contacto con la autoridad sanitaria y sus principales autoridades pero no tenemos mayor información ese es el punto nosotros hemos destacado que estaríamos dispuestos a algunas instituciones miembros de ASPE en las provincias en que estamos en todo el país en convertirse en puestos de vacunación el tema como usted ya lo ha mencionado el tema es que en este momento existe el mecanismo multilateral del COVAX que eso es manejado digamos coordinado impulsado por la ONS y tenemos la relación bilateral que es de cada país con los del estado entonces ¿cuál es el problema? que las vacunas que actualmente están pues ya en fase 3 algunas de ellas las que han logrado tener la autorización de emergencia de los CDC por ellos o sea estas vacunas tienen esta autorización de emergencia pero no tienen el licenciamiento por obvias razones es un proceso que ha marchado mucho más rápido de lo que se esperaba y de lo que ha sido tratándose de otro tipo de vacunas en años anteriores entonces al no tener la licencia ese es uno de los de los grandes de los grandes temas no el sector privado es muy difícil que adquiera una vacuna son los estados los que lo pueden hacer porque se trata de autorizaciones de emergencia entonces nosotros estamos claros que en las dos en los dos tipos de negociaciones en la multilateral o en la bilateral es el estado el que tiene que hacer la relación pero dentro de ese contexto nosotros hemos expresado a la autoridad sanitaria nuestro deseo de colaborar y de convertirnos en puestos de vacunación si así fuera necesario claro doctor Jibaja esto que al sector privado y no solo al sector privado de la salud sino a la ciudadanía le hace falta el famoso programa de vacunación al principio en un diálogo con sectores privados para que puedan ayudar incluso no facilitar que se yo a carros con refrigeración y todas estas cosas estaba funcionando y entusiasmaba entusiasmaba mucho desde por ejemplo el hospital Eugenio Espejo como esperan ustedes que el programa de vacunación se dé haya médicos vacunados en el hospital se ha logrado tener las dos dosis como está observando usted esto doctor Jibaja el micrófono el micrófono doctor no no se nos el micrófono es el que no ahí me escucha ahí sí gracias de ahí me quité el micrófono mejor le decía un par de minutos para referirme a un tema de las vacunas el tema de las vacunas con sus complejidades no al final las vacunas de alguna manera también resulta ser un negocio una negociación dependiendo de quién las hace no es lo mismo las vacunas de Pfizer y las vacunas a través del programa COVAX que el economista ha señalado por ejemplo de AstraZeneca o sea AstraZeneca ha recibido una financiación y de otro tipo por lo cual el precio es diferente las vacunas van desde precios de 16 dólares hasta precios de menos de un dólar hay un tema también importante que las transnacionales que hacen vacunas como todo transnacional está prefiriendo hacer negociaciones con los países de altos ingresos esta es una inequidad con los países de medianos y bajos ingresos lo cual inclusive ha sido motivo de protesta en revistas de alto impacto como Lancet es decir que si bien es cierto se pretende y eso es el objetivo de que la mayor parte de la población esté vacunada para el control de esta pandemia pero como están manejadas las cosas quienes los lograrán si es que no hay una estrategia global de equidad serán los países de altos ingresos y no los de bajos ingresos entonces esto tiene una complejidad que no ha sido analizada y que existe y esa es la realidad ya en cuanto a lo que usted me pregunta en el caso del hospital espejo yo personalmente he recibido ya las dos dosis de las vacunas tal como se planteó he escuchado yo en algunos medios de prensa de que no se ha vacunado a los dos dosis al personal de salud como si esto fuese una realidad al ciento por ciento esto no es así el caso particular del eugenio espejo quienes recibimos la primera dosis ya recibimos la segunda dosis cierto y el día de hoy incluso una vez que llegó un más lote de vacunas están vacunando al resto de personal que no se vacunó en esta etapa usted creería que perdón doctor usted creería que entonces en el eugenio espejo el personal de salud los médicos podrán ser cubiertos ya no sé si en su totalidad según tengo entendido con este nuevo lote que llegó en el caso particular del hospital eugenio espejo la gente que está mirando pacientes COVID será protegido en su totalidad esa ya es una muy buena noticia y eso es lo que a veces nos decían nos hace falta información y esa información no solo que nos da calma no debe relajarnos pero si nos permite ver que esto avanza doctora Selly el tema de las vacunas a los dos les hemos preguntado y claro el doctor nos dice oigan esto también es un negocio pero tiene que ser una concertación universal en este caso las vacunas podremos llegar a tener un genérico en algún momento de esto no sé en qué tiempo se podrá hacer quién las podrá fabricar y en las cantidades que el mundo necesita y mientras tanto el Ecuador nos anuncian en un plan que se ha visto 18 millones no de vacunas parece que la vacuna serían las dos dosis sino de dosis eso alcanzaría el 60% de la población desde su experiencia eso nos garantiza que no más doctora Selly bueno cada plan nacional de vacunación tiene que tener objetivos específicos y objetivos generales los planes nacionales de vacunación que como usted lo ha dicho tienen que ser informados y de hecho el Ecuador con su plan nacional de vacunación tiene que salir al público aquí no hay ningún secreto y todo lo contrario mientras mayor información se tenga al respecto nosotros vamos a estar como usted dice tanto los médicos como los pacientes más tranquilos el plan nacional de vacunación puede tener como objetivo primero vacunar toda su población médica y paramédica para asegurar que la gente que tiene que servir al paciente esté dispuesta y esté disponible segundo otras áreas estratégicas como de hecho el Ecuador lo ha previsto o sea en una siguiente fase otras áreas estratégicas como áreas de seguridad y áreas de otros servicios que no pueden ser como bomberos por ejemplo sustituidos por ningún otro servicio y en tercer lugar está la población general con los objetivos que se quieran tener como país o como región entonces desde ese punto de vista nuestro objetivo puede ser disminuir la transmisión que es mucho más difícil porque se necesita un gran volumen de vacunados todos estos entre 18 y 49 años o disminuir la mortalidad que eso significa vacunar a las personas mayores de 65 con comorbilidades inmunosuprimidos entonces cualquier país tiene que tener en mente cuál es su objetivo específico entonces en el caso del Ecuador si nosotros queremos generalizar la mayor cantidad de vacunas para la población significa que nuestro objetivo final es disminuir la transmisión en algún momento pero también es importante que no olvidemos que el país todavía tiene una tasa demasiado alta de mortalidad sobre todo regional en algunos sitios entonces para bajar la mortalidad el considerar los inmunocomprometidos los pacientes con comorbilidades y los ancianos es básico y es fundamental entonces yo pienso que la planificación de vacunas va por ahí cuál es mi objetivo como país ¿y usted encuentra que ya se ha logrado transmitir este objetivo como país o todavía esa parte de información es la que nos está faltando? el final de vacunación está lanzado está al público por lo tanto si hay un plan nacional de vacunación con todas las etapas previstas quiere decir que los objetivos ya fueron fijados ¿no es cierto? entonces es importante que eso es lo que se transmita por ejemplo ¿por qué quiero terminar de vacunar los noventa y nueve centros que atienden COVID en el país con todos sus integrantes? ¿por qué? ¿no es cierto? luego ¿por qué quiero seguir con esta población y cuál es la considerada estratégica? para no generar lo de que ¿por qué vacunar fiscalía? por decir algo no voy a intervenir en ese sentido lo que voy a decir es que cualquier cosa que se decida en un plan nacional tiene que ser posible explicarlo con evidencia científica ¿no es cierto? para que la gente esté tranquila le pongo le pongo ahí una pregunta que resulta incómoda porque ha pasado también en otros países doctora Selly en el plan se veía que había que vacunar a los ancianos y a los lugares donde están recluidos los ancianos y resulta que ahí estaba el pariente nada menos que más cercano del ministro y esto ha quitado legitimidad a este a este plan tanto que se habla de que no existe un plan de que hay una utilización y comienza a haber esta especie de tráfico de influencias también por la vacuna y obviamente uno dice ¿cómo logramos zafar este nudo que se nos puso doctora Selly? Es importante que cualquier tráfico de influencias en vacunación no debe existir no voy a pronunciarme sobre este caso particular porque para eso existen las autoridades respectivas pero sí me voy a pronunciar en el sentido de que de que estoy en la tráfico con la verdad de democracia por segundo entonces o sea esto no puede ocurrir no es cierto en el sentido de que ninguna persona del país que sea un anciano de un centro tiene que quedar desprotegido de la vacuna ese es el principio básico ¿no es cierto? todos los ancianos y sus cuidadores tienen que tener la opción de recibir la vacuna ese principio básico tiene que regir y tiene que regir para todos entonces la vacuna las vacunas en general en el mundo no son un bien intercambiable ¿no es cierto? las vacunas lo que son es un se podría decir un tesoro nacional en el sentido de conseguir prevenir una enfermedad que está causando una mortalidad tan alta ojalá pudiera ser para todos eso sería lo ideal ¿no es cierto? y cualquier otro tipo hay que manejarnos con lo que hay y con la planificación que ustedes muy claramente han definido ¿no? lo importante es tener que la planificación no sea una planificación selectiva escogida ni específica para una persona es una planificación para un país eso es exacto eso es lo que más podemos resaltar para concluir yo les voy a pedir entonces no solo una reflexión sino además un mensaje a la economista Delgado por acompañarnos muchísimas gracias pero el sector privado entonces siempre dispuesto tienen algunas cosas que ofrecernos pero hace falta este del plan nacional tener mayor información economista Delgado si yo pienso que definitivamente necesitamos tener mayor información supongo que estoy segura que el ministerio de salud lo tiene ¿no? pero no tenemos mayor información y yo quiero insistir en algo que la doctora Celia había planteado antes definitivamente la red pública es la que tiene la experiencia en inmunización y la experiencia ecuatoriana es la de tres y menos reconocida en el mundo yo fui funcionaria de UNICEF por muchos años y entonces conozco a profundidad el conocimiento la experiencia de la red pública en este en este tema ¿no? ahora el problema es que la pandemia nos coge con un primer nivel de atención muy debilitado en el primer nivel de atención está todas las instituciones públicas especialmente aunque también hay un poco poquitas de la red privada pero básicamente del sector público donde se hace atención primaria de salud entonces yo creo si hay un mensaje que dar es que este primer nivel de atención donde se brinda la atención primaria de salud donde el componente educativo de promoción de la salud de prevención de la enfermedad se hacía antes yo entiendo que hay una cierta debilidad en este momento ¿no? porque recuerdo en mi época cuando nosotros desde UNICEF cooperábamos con el Ministerio de Salud el trabajo en esta línea era muy fuerte ¿no? eran campañas para las escuelas campañas de visita incluso brigadas que visitaban el Ecuador se sentió orgulloso de ese trabajo ¿sí? así es porque en los últimos años como que hemos entrado el se le fue el micrófono creo no no es si a la economista delgado fue su micrófono economista es el que nos nos está fallando este momento no bueno se nos fue y yo quiero agradecerle la economista se nos fue el micrófono economista delgado voy a pasar entonces el nuevo gobierno deben tomarlo muy en cuenta el primer nivel de atención debe ser este trabajado con mayor profundidad y la otra parte que me parece que es importante destacar y que está vinculado con el trabajo que hacen estas unidades de atención del primer nivel es el tema educativo o sea yo creo que la comunicación debe ser repensada debe debemos intentar hacer procesos de comunicación que se adapten a la a la conmovisión de la gente una comunicación más directa este el teatro el mimo esto de llegar directamente a la población pega mucho más que un mensaje que uno lo oye de manera distante entonces creo que esas dos cosas son muy importantes para tomar en cuenta para el futuro hay que volverlo lúdico como ha dicho doctor Jibaja creo que con usted vale la pena preguntarle algo que algunos comenzaron a tener una campaña el no vacunarse no las vacunas tengan cuidado usted ha tenido síntomas tuvo reacciones a la vacuna y claro como médico usted nos puede dar ese mensaje o sea si ya tenemos la vacuna podemos ofrecerla vacúnese porque hay sectores que están diciendo que no que no hay que vacunarse doctor creo que tuvimos una falla creo que la anfitrión se fue no 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 me escucharon a mí no alguna alguna falla no sé si me está escuchando no 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 me están escuchando algún problema tecnológico lamentablemente queríamos preguntarle al doctor Jibaja en principio fue con la economista Delgado pero no sé si ahora me escucha doctor Jibaja no sabemos qué pasa no 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 nos están escuchando lamentablemente algún tema de no sé si telefónicamente porque para concluir esto vale la pena que el doctor Delgado y el doctor que el doctor Jibaja nos comente su experiencia de la vacunación nosotros les escuchamos pero ahora ustedes no me escuchan Milton es posible no no sé si con quién estamos Milton no bueno se nos fue lamentablemente les voy a agradecer a los tres por que se quedaron dos preguntas y dos mensajes tanto a la doctora Ana Paulina Sely al doctor Manuel Jibaja y al economista Ana Delgado estaremos en contacto porque vale la pena tener alguna reflexión sobre el tema de la vacuna se nos fue lamentablemente el tema del sonido muchísimas gracias nos han acompañado la doctora Ana Paulina Sely la economista Ana Delgado y el doctor Manuel Jibaja hasta aquí nuestro contacto el día de hoy estaremos conversando desde mañana mañana viernes ya nuevamente un gusto saludarles siempre buscando la verdad como nos recuerda Gonzalo Rosero hasta mañana entonces calidad innovación completamente democracia a continuación ex FMC una una cadena nacional el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC completará hasta junio el proceso de actualización cartográfica